... Buenas tardes, bienvenidos a esta sala de prensa un viernes más, ya saben que nos toca escuchar palabras de los protagonistas, pasarán los entrenadores... ...pero hoy tenemos también a uno de los jugadores de la primera plantilla del Córdoba... ...está a punto de entrar y cruzar esta puerta de la sala de prensa... ...es Eneco, venía a reforzar la delantera del Córdoba, será la primera vez que pasé por aquí después del día de su presentación... ...escuchamos sus palabras por supuesto en esa entrevista en la que conocíamos a todos esos fichajes en el mercado invernal del Córdoba... ...en esa estancia, esa concentración en Jerez y Eneco, que también salía el otro día, recordamos que en sustitución de Fernández... ...en aquella jugada en la que Fernández se lesionaba, que acaba con la roja para Luis Mí, salía Eneco... ...mañana, pasado mañana, y cuando queráis en orden de preferencia vamos levantando la mano y preguntamos, muchas gracias... ...escuchamos su palabra. Después de la victoria, la semana de trabajo ha sido con otro ambiente, más amable. Sí, bueno, buenos días a todos y la verdad que sí, conseguimos una victoria difícil ante un buen rival... ...y la verdad que el vestuario está con muchísimas ganas de afrontar este nuevo partido y la verdad que la semana ha sido bastante buena. Fue un paso muy importante, pero ahora viene un partido clave en lo que queda de temporada... ...el Alcorcón, un rival que también está en la zona baja de la tabla... ...y un campo difícil, aunque ellos hayan perdido muchos puntos allí. Sí, para nosotros cada partido es clave, ¿no? Tanto el del Valladolid, este, los que vienen... ...y como te digo, que ahora nosotros estamos centrados en este partido. Para nosotros es un partido muy importante, en el que estamos convencidos de que tenemos que sacar los tres puntos ahí. Son muchos nuevos los que han llegado. ¿Cómo va el acoplamiento de la palantilla después de todas las semanas? Le pregunto si está metido en dinámica. Sí, yo personalmente desde el primer día que llegué me trataron como uno más. El grupo, ante la situación en la que estábamos muy, muy unidos, y tanto los nuevos como los que estaban, estamos todos comprometidos hasta la muerte. Diego Ayano. Imagino que has tenido pocas ocasiones. Ahora me tendría ante la media firma. Le comentan que has tenido pocas ocasiones de jugar en un ambiente con un estadio tan lleno como estaba el otro día el Arcángel. Sí, yo vengo de jugar en un filial, que al final suelen venir pocas personas en comparación al Arcángel. Y para mí es un orgullo poder salir al campo con la gente como está de involucrada y es un verdadero orgullo. Sí, sí, se nota. Yo cuando salido, cuando remontamos el partido y todo eso, la afición se está portando de cine. Y tanto el miércoles, cuando entrenamos, que nos vinieron a apoyar al entrenamiento también, también se agradece de mucho. ¿Qué le ha sorprendido de Córdoba? ¿Qué le ha sorprendido del club, de lo que se ha podido encontrar en esta ciudad? La verdad que me he encontrado con gente muy cercana, muy familiar. Estoy muy, muy a gusto. No tengo nada que reprochar de momento y como dices tú, llevo un mes aquí y estoy encantado. Su primera experiencia en segunda. Juego en Tenerife y aquí en casa. Le preguntan si se esperaba entrar tan pronto en la dinámica y cómo se ha encontrado. Yo cuando me gustó mucho el fútbol y veía mucho la segunda, tanto la primera división y sabía que la segunda era muy, muy difícil. Que podías ganar un partido contra el primero, luego era muy difícil y la verdad que yo cuando, desde el primer día que viene, yo venía jugando y estaba a disposición del anterior entrenador y ahora cuando ha llegado el nuevo míster, pues también te digo que estoy a disposición de todo lo que me diga. Yo lo acepto y si puedo jugar, pues es más que mejor. Le preguntan si se desenvuelve como punta, media punta o donde le gusta. Yo llevo jugando de delantero a centro estos últimos años y yo soy un delantero que me muevo constantemente a bandas, pero partiendo desde el centro que tengo bastante movilidad y me desenvuelvo donde mejor de nueve. Ha hablado antes de Jorge Romero y ahora de Sandoval. Le preguntan cómo ha calado el nuevo míster. Desde el primer día que vino hablamos bastante con él y nos dejó claro su idea, lo que quería y sobre todo lo que no quería de nosotros, de los partidos y toda la semana nos da pautas de lo que quiere sobre todo de nosotros, de cómo llegar al fin de semana y de qué hacer en el partido. ¿Una pregunta más? Ninguna. Muchas gracias. Gracias. Pues hasta aquí las palabras de Neko Jauregui, que empezaba hablando y le preguntaba a los compañeros por esta semana de trabajo más cómoda después de esa victoria frente al Valladolid. Victoria importantísima, pero todavía queda muchísimo por delante. Decía que ahora mismo cada partido para el Córdoba es clave de cara a ese próximo compromiso del próximo domingo. Frente al Alcorcón, le decían los compañeros, que era un rival complicado, un campo muy complicado también. Desde que llegó, ha hablado también de su llegada, hablábamos de ese mercado invernal, que se ha hecho todo el mundo una piña, que todos están bastante unidos y que todo el mundo está comprometido al 100%. Decía y miro de reojo para ver si tenemos a algunos de los protagonistas. Lo dejamos aquí y ahora volvemos con los entrenadores.